Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy vamos a preparar unos tacos de papas con longaniza Aquí ya tenemos las papas Están cociendo, ya les vamos a agregar la longaniza Para que se termine de cocer junto Acá tenemos la longaniza, ya la vamos a agregar a las papas Miren, aquí ya lo tenemos con su cebollita Papitas Lo vamos a dejar cocinar en lo que preparamos la salsa Esto es lo que vamos a ocupar para la salsa Jitomates Chile de árbol Tres chipocles Un trocito de cebolla Y seis ajos, como son chiquitos vamos a ocupar seis dientes de ajo para hacer la salsa Tenemos aquí el molcajete y el cilantro que vamos a picar para los tacos Ahora vamos a freír Vamos a comenzar a moler Ahora ya agregamos los chiles Ahora ya vamos a agregar los jitomates Vamos a quitar el pellejito Para que todo se quede en la salsita Y tenga mucho sabor Y aprovechemos todo Todo lo del jitomate Ahora sí quedaron las papitas De este lado ya tenemos las tortillas Miren, ya tenemos la cebolla, cilantro, limón Y la salsita Y la salsita Le vamos a poner primero Salsita Muy bien Muy bien Le vamos a poner cilantro Si ustedes gustan lo pueden poner rajitas de chile Cebollita Cebollita Y primero le pondremos limoncito Y así es como quedaron nuestros tacos Y esta será nuestra comida del día de hoy Gracias por ver mi video Nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver mi video!